Chicos, saquen una hoja, pero no hagan uuuh, porque ese es de los días que cuando uno vea la seño que viene con cosas, empieza a venir y dice uuuh, hoy vamos a trabajar, bueno seño como está, buen día, como les va, buen día, esto tiene que ver con agradecimientos, pero me tenés que ayudar porque tengo que desplegar para poder mostrarte, mirá, ayer estuve de visita en un jardín, mirá lo que hicieron, que están haciendo acá, cada uno de los alumnos del jardín, mirá, que están haciendo, están viendo televisión, no, están mirando arriba, Córdoba, están viendo el concurso, acá están las manitos de todos los alumnos, de las salas, son las futuras manos touch, claro, salas fucsia y amarilla, todos tienen cuatro años, del jardín Roma, en donde ayer estuvimos hablando de la televisión, del concurso, de los relatos, es más, ellos hicieron un relato todos juntos, preciosos, que también nos lo regalaron antes de venirnos, y la pregunta más linda que me hicieron en el día de ayer fue, Señor Mabel, ¿cómo hace para meterse dentro de la tele? Así que la verdad, una charla maravillosa. Señor Mabel no tiene mucho problema para meterse dentro de la tele. No, encima, me pasó algo que me dio cuenta de que las generaciones cambian, porque yo les contesté, tomo chiquitolina, y no me entendieron. No, no, ¿con qué se comen? ¿Y eso qué es lo que me preguntaron? El problema de meterse adentro de las teles de ahora, que son muy finitas, en las teles de antes, te podías meter más tranquilo, más cómodo, porque tienen una caja grande, pero en estas que son muy finitas, es más difícil meterse a las senas, a ver, le cuesta un poco. Así es, así que beso enorme a todos A la directora, a las señas que son divinas Y sobre todo a los niños que son una belleza Bueno, estamos recibiendo todo tipo de mensajes De estos, mirá ¡No! Cuando leen, ¿qué? Cuando leen, invitaciones agotadas Y nos dicen quiero entradas Y después nos mandan mensajes preciosos como este Me hubiera gustado concurrir A pesar de que soy abuela Todo lo referido a los niños me gusta Porque alguna vez yo también lo fui No preguntemos cuántos años hace Ya le hemos pedido formalmente a la gente que retiró invitaciones Que si no va Exacto Ni él ni nadie con esa invitación Que por favor las devuelvan Así las liberan para otro que quiera ir Y no pueda porque no tiene entrada Así es, así es Bueno, mañana tenemos una linda sorpresa para mostrarles Y que tiene que ver con el concurso Porque me contaron que el libro está a punto de salir Y que en cualquier momento suena el reloj que uno pone Cuando está cocinando algo Está a punto de sonar Y mañana en Arriba Córdoba me parece que lo vamos a tener en la mano Yo lo he visto el libro ayer Me llamaron de la imprenta Y me dijeron Eni que no está la seña Mabel Y ve el libro ¿Lo tengo que calificar? No, la verdad que me pone muy feliz Porque esa es la palabra Ver un libro hecho por los chicos Desde los textos hasta los dibujos Un libro que nadie, ningún adulto impone Si no son los mismos chicos los que han hecho ese libro Con cosas muy interesantes Digo, cuando vos hablas de literatura infantil Siempre hablas de adultos que escriben para chicos Para niños, sí Y en este caso es literatura infantil hecha por chicos para ellos mismos Me lo imagino con muchos colores Me lo imagino muy colorido Tiene muchos colores A mí me sigue pareciendo muy divertido algunos relatos Y algunos dibujos Como el que abre, por ejemplo El relato que abre el libro Sí Que es un relato sobre los héroes del 25 de mayo Sí Que se citaron por Facebook a la jabonería de Vietes No, es Maravilloso Realmente maravilloso Maravilloso Bueno, mañana Todo, todo La totalidad de los relatos son maravillosos Mañana lo vamos a ver Y se los vamos a mostrar A esta hora por el mismo canal Muy bien, señor Maravilloso Me asustó un poco Pensé que nos iba a hacer trabajar hoy No, no, ya está Han trabajado muchos ya